Solo construyendo, la ruina se destruye El horizonte ha recallado, la noche alumbra el más allá Me tienes cerca, miras hacia otro lado Mis dedos escuchen en la humedad Me gozo a tu cicatriz, para que cuando quieras Hacerte daño sin más, me hieras a mí Me gozo a tu cicatriz, para que cuando quieras Hacerme daño sin más, te llenes de mí Es difícil ser amado cuando apuntas sin mirar Fábricas, muñecas rotas que presumes de arreglar Puedes juega entre un cuidado, no soy como las demás Y ya sabes que la presa no se va a escapar Lo admito, has ganado No me queda, mil gramos de malidad Es tan triste salir y ver, que no hay ruinas en la ciudad Es tan triste salir y ver, que no hay ruinas en la ciudad Es tan triste salir y ver, que no hay ruinas en la ciudad Es tan triste salir y ver, que no hay ruinas en la ciudad Me gozo a tu cicatriz, para que cuando quieras Hacerme daño sin más, me hieras a mí Me gozo a tu cicatriz, para que cuando quieras Hacerme daño sin más, me hieras a mí Es difícil darle todo cuando no te queda nada Por eso se va el vacío, huyendo por tu mirada No soy masoquista, no me tengas compasión No sueñas con arreglarme, porque la herida soy yo Me gozo a tu cicatriz, para que cuando quieras Hacerme daño sin más, me hieras a mí El horizonte se va, disuelto en una palabra Esta calma del que se desangra, lo sienta bien Solo construyendo, la ruina se destruye